Hace un tiempo en un entrenamiento de Brian Tracy, hoy hay capacitador mencionar la ley de platino. De platino digo yo, ¿no es la ley de oro? No me dijeron, verás. La regla de oro dice, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. La regla de platino dice, trata a los demás como a ellos les gustaría ser tratados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ser humano piensa y siente diferente. Lo que es importante para ti, puede no serlo para otra persona. Supongamos que para ti recibir afecto no es importante, sin embargo tu esposa te dice que ella quisiera que fueras más cariñoso, que le regalaras flores, pero tú no lo haces porque como para ti no es importante, no le entiendes. Abre tus oídos y escucha a tus seres queridos y a las personas con las que más te relacionas. Ellos dan pistas todo el tiempo sobre cómo les gusta ser tratadas. Ahora, esto no significa que tienes que cambiar tu personalidad, no. La propuesta acá es tener la opción de regalarles con cariño un poco de aquellas actitudes y acciones que para ellos son importantes. Prueba hoy la ley de platino, tendrá un maravilloso efecto en tus relaciones más cercanas. Si te gustó este video y quieres ver todos los videos que estemos subiendo a nuestro canal, no olvides suscribirte acá.